Hola, hoy os traemos nuestros últimos descubrimientos de maquillaje y también de cuidado, de cara y ya está, de cara. Últimamente hemos hecho algunas compritas por necesidad y luego, una vez que hemos estado probando esos productos, hemos descubierto que son buenas cosillas. Entonces hemos pensado, vamos a compartirlo. Eso es. Antes de que me preguntéis, ¿esta camisa? Sí, parezco una camarera. Se la compré ayer, ¿no? Se la compré ayer. La compré ayer, ayer, pero hace unos 4 o 5 años. Es de Pull&Bear de hace 20 años. Yo pues he intentado ir en sus tonos, pero creo que hoy no lo hemos conseguido mucho. Es que he bajado la ropa del armario de verano y entonces la encontré y dije, ah, pues no está muy mal, pero realmente no me veo muy bien, pero bueno. ¡Dentro! ¡Vídeo! Vamos a empezar con el cuidado facial y yo voy a enseñaros una crema que me compré, pues por el boom este de la publicidad y demás, de aquí, de los youtubers. Es la Hydra Genius de L'Oreal y me la compré para pieles de normales a secas. La he estado usando, es totalmente agua. Mi hermana no la conoce, se la voy a echar de la mano. La textura es muy fresca, que eso me gusta mucho, pero sí que es verdad que le tengo un poquillo de recelo, no sé. ¿Se llama Aloe Water? Es muy fresquito, es un tipo gel, pero realmente luego hidrata, o sea, no es ahí un aguachilli de estos que se... no, está muy bien, ¿no? Aparentemente. Sí, ¿que has dicho aguachilli? Es aguachirri. Yo qué sé lo que he dicho. Ah, bueno, pues nada, lo que ella quiera. El contra que le he visto yo a esta crema, que realmente no debería de aplicárselo a ella, porque no sé si ha sido por eso, pero yo creo que he tenido mucha alergia estos días y me han salido granitos por toda la cara. Entonces la he dejado de utilizar un tiempo, se me ha ido, pero volveré a utilizarla porque me parece muy fresca y me está gustando bastante, pero ya os digo que los granitos esos hace un montón de tiempo que no me salían y estoy un poco mosqueadilla. Yo he comprado una crema hidratante también, pero en otra historia, porque, a ver, yo ya necesito echarme algo un poco en la cara porque, yo qué sé, habrá que cuidarse un poco yo. Tengo la piel muy grasa, pero también tengo zonas deshidratadas, entonces nunca me he aplicado crema, no nos vamos a engañar tampoco. Y sí que es verdad que ahora las zonas que tengo más deshidratadas sí que noto muchas sequedad, entonces quería algo que me hidratase bien. Y fui a ver las de Shiseido, esas de la gama Ibuki, y son pues esto, pues las primeras cremas que te compras. Estaba en formato un poquito más gel, pero yo me compré esta que es algo más untuosa y la verdad es que me gusta un montón, huele bien, mira. A crema. Una crema de toda la realidad, señor. El maquillaje me lo aguanta súper bien y la verdad es que me siento como guay. Si estuvieras haciendo algo, ¿no? Sí, guay. Sí, 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 correcto. Bote grande, espero no aburrirme antes de que se me acabe, porque si no, la cabeza se me va. Cuando fui a comprarme la crema, realmente lo que iba era a por un tónico, porque estaba utilizando el de Kiehl, si se me gastó, que lo visteis en algunas historias de Instagram, porque ya tenía toda la hierba esa que me salía ahí por el agujero y me daba mucho asco, porque el de Kiehl lleva hierba por dentro, ¿sabéis? Me habían hablado muy bien de este, que es también de Shiseido, de la misma gama, y huele de verdad que te mueres. No es tan líquido como el de Kiehl, porque el de Kiehl es como un agua que a mí me gustaba porque me refrescaba y como que me calmaba un poco la piel después de la ducha, pero era limpiador, o sea, sí, fresco. Y este no, este es como más hidratante. Yo la verdad es que quiero un tónico porque no sé muy bien ni lo que hacen y no he tenido nunca ninguno. Es verdad, es como si fuera una gota así espesilla. Es una gota espesita. Sí, huele como... hidrata, ¿eh? Hidrata mucho. Y la verdad es que si tienes una piel parecida a la mía, os va a gustar un montón. Pero me ha encantado porque me ha dejado la mano súper hidratada. Yo quise probar con un contorno de ojos porque no tenía ninguno y me compré este, es un rolón, y me lo aplico cuando ya me he echado mi creme hidratante antes del corrector. Lleva como tres bolitas ahí metálicas. Y es de la marca Ghost. Efectivamente, no lo he dicho. No era barato, bueno, barato. Costaba 11 euros. No es caro comparado con otras marcas, pero que no es una marca de estas low cost. Pero me está gustando un montón. Os enseño tres cosas que me compré de la marca Catrice y de una colección en concreto. Es una diseñadora que se llama Marina Holmanzada. Ah, ya está. Se llama Marina, es nuestra amiga Marina. Y me compré el iluminador, que son unas perlitas de estas que se cogen así todas de golpe. Que no sé para qué me compro estas cosas porque siempre digo, es incomodísimo, pero me lo estoy aplicando, ¿eh? Pero es que no se va a gastar en la vida. Hay unas como más beige y las otras más rositas. Oye, pues te hace un tono bonito. Sí, es como muy natural. No es un iluminador súper, súper... Tú metes en la brocha y lo coges todo. Efectivamente. Yo lo suelo hacer con una brocha de abanico y me va bien. Después me compré la brocha porque me gustó un montón, la verdad. El diseño es muy chulo, con la correa aquí. Y me sirve pues para el contorno. Ah, mira qué bien todo el polvo que me está echando. También para el iluminador, pero me parece un poco de masie porque bastante... basta. Pero está muy chulo. Y no soy yo de comprarme neceseres, pero este me gustó un montón para llevarlo en el bolso porque es muy chiquitito. Es de la misma colección. Es muy sucio. Muy sucio. Correcto. Muy, muy, muy sucio. Era un rosita claro y está un poco extraño. Y por dentro va forrado de rojo, que es chulísimo, de un fucsia. Sí, de bonito. Y me gusta, la verdad, porque valía tres euros y pico. Yo sigo con el tema del cuidado facial y es que, como sabéis, yo llevo unos años que me salen manchas en el bigote con el sol. Entonces, pues, estoy tratándome todo el año con una crema despigmentante y tal. Y tratándome crema solar, pues, 80.000 veces al día, ¿no? Yo utilizo una de Sensilis que os enseñé en un vídeo pasado. Y también estoy con la de Helioker 360 en formato gel, que de gel tiene lo que yo de cantadora. Que no es gel, se llama gel, pero no tiene nada que ver con el gel. Y me voy a reaplicando. Pero, ¿qué pasa? Vamos a ver lo que pasa. Yo ahora que estoy tan morena, yo ahora me pongo una base de maquillaje un poco mulatil. Poco no, poco no. Entonces, yo luego no puedo estar reaplicándome la crema en el bigote, la crema solar, porque se me va el maquillaje del bigote y yo no puedo estar reaplicándome maquillaje todo el rato. Lo entendemos. Vale. Entonces, ¿qué he descubierto, por favor? Es como una brumita fijadora del maquillaje, es como un spray fijador del maquillaje, pero con factor de protección, lo cual es... Yo me he quedado muerta con eso. Es de Garnier, es de la gama esta Skin Active y está súper bien. Tiene factor de protección 30 y esto lo que se hace es agitarlo muy, muy, muy bien, muy bien. Y luego pone que lo hagas en horizontal, yo no sé en horizontal, yo hago como yo, así en círculo, porque yo en horizontal, porque no entiendo. Ellos te dan una indicación, pero vamos, tú puedes hacerlo que te salga del perrete. Y con 15 centímetros más o menos de distancia, pues haces así. Y entonces, eso una vez que estás maquillado, te fija el maquillaje y te protege. Fresco, es fino, te sale un chorro, te sale así como un mist, así como una bruma, tal. Huele bien y yo quiero confiar en que esto me protege. Entonces, a ver, yo por la mañana me echo mi crema solar en el bigote y esto también luego para fijar. Y luego, cuando tengo que ir reaplicándome crema, en vez de echarme en el bigote, me llevo esto en el bolso y hago así. A mí me ha sorprendido mucho, me lo han enseñado ella hoy y he ido a comprármelo, yo también lo tengo. Vale unos 8 euros más o menos. 7,90. Sí. Y lo compré en Mardin Mundo, tú también en Mardin Mundo. Me compré en H&M esta brocha que me encantó, la verdad, me parece súper guay. No pesa nada, pone que es multitasking brush. Y a mí me gusta un montón para cuando ya estoy maquillada con todo el polvo echado, colorete, iluminador y todo, me la paso así por todo, como que me difumina un poco. Y si no, o sea, se lo piensa y ya está. Sí, pero es suavísima, es muy tupida, es como una especie de kabuki, pero en esta forma. Y me parece súper chula, vale 7,90. Esto es un encarquito que le hice yo a mi hermana y ella me la compró a mí y se la compró a ella también, se ve que le dio envidia. No, dije que me la iba a comprar y tú dijiste, cómprame otra. Ah, bueno, pero porque yo la tenía en mente y yo quería decir que esta me la quería comprar, es que no me acordaba muy bien cuál fue el proceso. Esta es de la marca... ¿Buxua? Es que no sé pronuncerlo porque no puedo con la S. Si tú sí sabes. Pero es que no sé hacerlo. A ver. Es que con la R y la J no me sale decirla. Buxua. Buxua. Bueno, ya sabemos esto. Es ahí la marca que es una base de maquillaje. Tipo BB Cream. Sí, tipo BB Cream. Tiene factor de protección 30, que es lo que me interesa, en fin, yo voy a ir ya con una pantalla de protección en la cara. Tiene mucha cobertura, me la compré en un tolo mulata también, ella se compró uno más bajo y ella pensó que este era el mío. Claro, si no, después se queja. A ver, el mío, el mío no es, pero si te la atiendes bien se queda genial. Yo lo que pasa es que estoy acostumbrada a la base ligera de Catrice ya y esta se me hace un poco espesa para el día a día, pero bueno, entiendo que está bastante bien. Es espesita, tú cómo la ves el color. Un poquito oscuro. Pero si la atiendes bien va bien. Claro. Va bien, a mí me gusta. Yo os enseñé por mi Instagram este iluminador de Primark que me parece precioso. Lleva 9 gramos, nosotros no lo vas a gastar tú en la vida. Ni tú ni yo, quiero decir. Cuesta 3,50 y el nombre es Rose Prosecco. Yo qué sé, le ponen un nombre muy raro, no hay otro, chicas. No sé si hay otro marrón. Es un tono rosado, irisado, precioso. Bueno, es increíble. Increíble. Yo pensaba que esto era la primera capa, digo, uy, cuánto brillo. Pero no, o sea, todo el iluminador es así. Pigmenta muchísimo y tiene un brillo muy, 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 muy bonito. Y hablando de iluminadores, os voy a enseñar este que encontré en L'Oreal el otro día. O sea, fui y dije, ay, qué cosa más guay. Y es un color, pues, como el que estáis viendo. Mulatito para el verano. Pero escucha que no hay diferentes tonos, este es uno. Y te dice que lo puedes mezclar con la base o echártelo luego encima de la base, en las zonas para darte un poquito de luz. A ver, básicamente es dorado. Os lo enseño así a grosso modo en lo que viene siendo dorado, dorado, dorado. Pero esto es muy guay para el verano. Lo que pasa es que yo no me hago con estos así de gel. Ay, a mí me encanta. Pero para el verano sí, eh, porque como no me he hecho polvo ni nada. Yo lo he probado de las dos maneras. Pero yo he de decir que me gusta más aplicarme esto encima de la base de maquillaje, en las zonas que a mí me apetece a posar. Y ya termino yo con esta paleta personalizada de Essence. Esta es una de sus novedades de lineal fijo. Y es que te puedes hacer tú la paleta con los bodets que tú quieras. Hay paletas de 4 y otras de 8. Esta costaba 2,49 y cada una de las sombras de dentro vale 1,49. No son todas sombras. Estas dos del medio, si son sombras, esta se supone que es labial en polvo. Y este es un colorete. Pigmentan muy bien. Son polvorientas. Pero es que la calidad no es muy allá tampoco, pero para trabajarlas, para el día a día están genial. Para algo así especial, pues hombre, una sombra que te vaya a durar más, pues mucho mejor. La calidad efectivamente no es la mejor que hemos probado en el mundo, pero es que claro, que sombra te cuesta un euro y pico. Efectivamente. Está súper bien, si la trabajas bien y te pones una buena prebase, suficiente. Pues ya está, hasta aquí nuestro vídeo de hoy. ¿Qué tal? Muy bien, está súper bien. Estás un beso, súper bien. Pues ya está. Quiero que nos contéis por aquí abajo cuál ha sido vuestro descubrimiento de belleza, pues para que los nada lo conozcamos. Os invitamos a que os suscribáis en nuestro canal, que es totalmente gratuito. Podéis darle a la campanita para que os lleguen las notificaciones. Y si queréis dejar algún comentario, algún like o lo que os apetezca, pues bienvenido sea. Os mandamos un besazo enorme y os esperamos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!